Mujeres que quieren ser madres, pero no pueden acceder a tratamientos de fertilización para quedar embarazadas y hacen inseminación casera. Así es, como hay un vacío legal, estos casos no están prohibidos, pero tampoco contemplados dentro de las regulaciones. Claro, y tiene implicancia directa no solamente en la decisión, digamos, sino también en la suerte de esos chicos. Claro, porque en los nuevos tiempos, los tiempos que corren, hay nuevas formas y nuevas necesidades y va a generar polémica, pero la realidad es que se está realizando la inseminación casera. Es una práctica muy utilizada por parejas de mujeres lesbianas, por ejemplo, que desean formar una familia o incluso una mujer sola que no quiere tener un padre, diríamos, sino que va a buscar un donante. Ahora, dentro de la sofisticación de las clínicas de fertilización in vitro, esto es absolutamente casero. ¿Alguien, un amigo? Un amigo de amigo de amigo, en general no lo conocen más, es solamente ese momento. Dona el esperma. No hay riesgo. En el momento. A ver, no sabemos si hay riesgo, lo cierto es que se hace y quedan, porque así nacieron Tomás y Alma. Después hay un vacío legal que les cuento después un poco el problemita, pero que cuenten ellos cómo nacieron estos chicos en la cama de esas mujeres con inseminación artificial, ellas solitas. Alma y Tomás fueron concebidos en casa, mediante una inseminación casera. Se trata de un procedimiento que practican las mujeres que no pueden pagar los costosos tratamientos de fertilización que ofrecen las clínicas privadas. Adriana y Patricia, por ejemplo, consiguieron un donante de semen y con un frasco y una cánula lograron concebir a Tomás en la intimidad del hogar. Hoy, el chiquito tiene siete meses. ¿Cuántos años tienen? Treinta y uno. Treinta y tres. ¿Y hace cuánto están juntas? Ocho años. ¿Y al año se casaron? Sí, exacto. ¿Siempre estuvo la idea de tener hijos? Sí, siempre quisimos formar una familia. Es más, salían los nombres de bebés. Siempre hablamos de tener un varón. Sí, siempre se habló de un varoncito. Y acá está, Tomás está, Tomás. Adriana y Patricia hicieron un solo intento en una clínica de fertilización. Fuimos ya directamente presentándonos nosotras dos como un matrimonio y tú, bueno, que queríamos... Ser mamás. Ser mamás. Nos resultó la inseminación. Los costos eran muy altos. En ese momento dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo para juntar algo de plata y poder volver a intentar. Cuando consultamos después de dos años cuánto salía nuevamente, ya se había duplicado. ¿Y era mucho para ustedes? Sí. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Nada, después de varias charlas, ella me plantea de buscar un donante conocido. Yo al principio me daba miedo y era... decía como que no, pero después hablando decidimos que sí, ¿por qué no hacerlo? Por lo menos intentar a ver qué era lo que pasaba. ¿Lo hiciste en tu casa? Sí. Para Adriana, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? ¿No hicieron el acto sexual? No, no, no. Frasquito, la jeringa y me gustó inseminar. ¿Vos sola? Sí. Ni siquiera estaba ella tampoco. No, no. O sea, yo estaba en casa, pero estaba en el comedor. ¿Y tu conocido? Estaba al baño, nosotros tomábamos un mate, frasquito, listo, se fue y listo. Yo creo que a la gente le cuesta entender que no hubo una relación de por medio. Es como que creo todavía la cabeza de uno por ahí está un poquito más cerrada a hubo una relación y no. Lo hice en mi casa, tranquila, sin pastillas, sin hormonas, sin inyecciones, sin ecografía, sin nada. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Con una jeringa? Se llama cánula. Es una cánula ginecológica que la usan para tomar muestras. Es una cosita, si es así, es finito, sin molestia de ningún tipo, nada. Por ahí muchos dicen, no, pero el tema, si vos lo haces en una clínica, está seguro con el tema de las enfermedades, esto y que lo otro. Pero también de este lado ya lo teníamos seguro eso. Obviamente que antes de todo... Porque el donante ya... Análisis, o sea, exactamente. ¿Y él quería ser papá? No, 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 en ningún momento. Incluso estaba la duda de hacer esto porque tenía miedo de que nosotras en algún momento reclamemos paternidad. Entonces se habló y se dejó bien claro que nosotros en esto no hay un padre, no queremos un padre. O sea, no, no le vamos a reclamar el día de mañana y él se aclaró que él tampoco. ¿Cómo lo convencieron? Indicamos lo que es para nosotros tener una familia y lo difícil que se nos hacía porque era como que cada vez lo veíamos más lejos. Sí. O sea, nos parecía prácticamente imposible. Y en el primer intento llegó Tommy. ¿En el primero? Ajá. Era de no creer. Yo pensé, bueno, vamos a estar un año intentando, ¿viste? Todos los meses. Pero no, no hizo falta. Alma tiene tres años. Ella también fue concebida a través de la inseminación casera en la casa de sus dos mamás, en San Miguel. Gabriel y Janina no pudieron pagar ni un solo tratamiento privado. Fue Janina la que tuvo a Alma en su vientre. ¿Cómo llega Alma? Alma llega por medio de una inseminación casera. Nosotras lo googleamos, buscamos, nos informamos más o menos del tema. Y bueno, lo hicimos entre las dos. Fue algo casero, muy casero. ¿Por qué? ¿No podían ir a una clínica? No. ¿No? ¿Por qué? No estaban las posibilidades de nosotras. Y hasta el día de hoy, si lo tendríamos que volver a hacer, otra vez lo haríamos casero porque no está en nuestras posibilidades. ¿Y hubo un donante? Sí. ¿El donante vino acá? ¿Fue hablado? ¿Fue hablado, sí? Y lo hicimos. El segundo intervino. Ahí está. Ahí está. ¿No lo podías creer? No. No lo esperábamos. No lo esperábamos. No esperábamos que funcione porque yo no tenía fe. Le dije, no, 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 funciona. No funciona. Es raro. Y bueno, cuando me enteré que estaba embarazada fue, wow, que era una nena. Que acá está. Wow, qué lindo. Bueno, en estos casos, por lo menos, Gisela, vamos a aclarar, son mujeres que no tienen inconvenientes para quedar embarazadas. No son los casos donde asisten a un centro para que las ayude a lograr la fertilidad. No, y en estos casos, por ejemplo, el primer caso de Adriana y Patricia fueron a un banco de semen, pagaron, pero no quedaron y no tenían más dinero. Pero claro, ninguna tenía un problema de fertilización. Si hay un problema de fertilización, hay que ir a un tratamiento de fertilización, inseminación o in vitro en clínica. El otro tema, ¿cómo anotar los chicos? Ahí sí hay un problema. Hay un problema porque en el nuevo Código Civil está la figura del donante con consentimiento informado. ¿Qué hicieron ellas? Al no pasar por una clínica de fertilización, nunca le hicieron firmar al, no padre, al donante que rechazaba los derechos de padre. O sea, van como madres solteras. Entonces hoy, Tomás no puede tener, las dos mamás, tiene solamente una mamá y por eso está apelando y por eso van a llegar a juicio para ver si Tomás puede ser inscrito con los dos apellidos. Pero hoy la ley dice que sería hijo de madre soltera y sin embargo están casadas. Mirá. Hay vacío legal. Ese es el vacío legal, exacto. Gracias, José. Bueno, rara, la polémica se van a quedar hablando en la casa seguramente, pero esto pasa y está bueno mostrarlo. Muchas gracias. De nada.